La Vida Es que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más del dos Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más del dos Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Jamás he conocido lo que es amor de madre Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino, estrella de mi vida, que así Dios designó Perdóname Dios mío, si en algo te reprocho, no es justo lo que has hecho quitándome este amor Hay hijos inconscientes que lejos de adorarla, ultrajan a la madre con sus viles acciones Yo quisiera tener madre para poderla adorar, yo quisiera tener madre para poderla besar Parece que ayer fuera tan presente lo llevo, cuando mi madrecita a la frente me besó Perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, si en algo te reprocho, no es justo lo que has hecho quitándome este amor Hay hijos inconscientes que lejos de adorarla, ultrajan a la madre con sus viles acciones Yo quisiera tener madre para poderla adorar, yo quisiera tener madre para poderla besar No es justo lo que has hecho quitándome este amor El amor de Dios mío, no es justo lo que has hecho quitándome este amor Déjame que te arrulle con mi canto Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor que te ama tanto Pagando en las tinieblas de la noche Tú no comprendes, negra de mi alma Que tu destre se ha abierto en mí una herida Y que sangrando está el mal que has hecho ¿Por qué atormentas así, mi pobre vida? Y que sangrando está el mal que has hecho ¿Por qué atormentas así, mi pobre vida? Holanda, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu boca? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintar de toda a toda Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintar Un saludo pintar de toda a toda Tengo celos de aquel que con su brocha Un saludo pintar de todo Tengo celos de aquel que con su brocha Tengo celos de aquel que con su brocha Pero algún día llegará mi noche buena Y el que tenga que tenerte entre mis brazos Y jugaré como un fierro a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como un fierro a la luna Recogiendo mi corazón Hecho pedazos Creíste tú que todo el tiempo iba a durar El cariño que guardaba para ti Ahora que te odio Tú vienes a buscarte A implorarme el cariño Que ya yo lo perdí Mujer interesada Mereces el desprecio Que por buscar el lujo Tu hogar lo abandonaste Ahora ya convencida de lo que ambicionaste Vienes arrepentida A implorarme perdón Creíste tú que todo el tiempo iba a durar El cariño que guardaba para ti Ahora que te odio Ahora que te odio Tú vienes a buscarte A implorarme el cariño Que ya yo lo perdí Mujer interesada Mereces el desprecio Que por buscar el lujo Tu hogar lo abandonaste Ahora ya convencida Ahora ya convencida de lo que ambicionaste Vienes arrepentida A implorarme perdón Ahora ya es muy tarde Que vengas a buscarme Todo lo que fue tuyo Lo tiene otra mujer Que es digna de un cariño Que en un tiempo estropeaste Te pido de rodillas No me busques la paz Ahora sigue el camino Que mejor te parece Mujer interesada No mereces perdón Todo lo que ambicionas Se encuentra en aquel sitio Donde corre el dinero Y hombres a montón Y hombres a montón Déjalos aunque el mundo te señale Con su débil flexible Ten valor De donde quiera Que tus pies resbalen Para apoyarte encontrarás Mi amor Yo seré tu sostén Y seré tu guía Todo lo que tú quieras Yo seré Porque has desenterrado Mi alegría Y has hecho más aún Lo has puesto en pie Porque has desenterrado Mi alegría Y has hecho más aún Lo has puesto en pie Mi vida es otra vida Con locura Pero te pertenece A un sitio así Mi vida es otra vida Con locura Pero te pertenece A un sitio así Vale más que mi vida Con locura Y toda tu alma Y toda tu alma entera Me la diste a mí Vale más que mi vida Tu hermosura Y toda tu alma entera Me la diste a mí Que me importa del mundo Sus juicios vanos Sus pequeños no alcanzan Su pequeños no alcanzan Nuestro amor La rosa que ha nacido En el pantano Aunque el mundo no quiera Es una flor Yo seré Yo seré tu sostén Seré tu guía Todo lo que tú quieras Yo seré Porque has desenterrado Mi alegría Y has hecho más aún Lo has puesto en pie Mi vida es otra vida Como locura Pero te pertenece A un sitio así Mi vida es otra vida Como locura Pero te pertenece A un sitio así Vale más que mi vida Tu hermosura Y toda tu alma entera Me la diste a mí Vale más que mi vida Tu hermosura Y toda tu alma entera Me la diste A mí Me la diste Y toda tu alma entera Y toda tu alma entera Me la diste Me la diste Me la diste Que tristeza y que dolor Siento yo en mi corazón Al saber la desaparición De la estrella de la radio Que en vida se llamó Lucy Esmín Que tristeza y que dolor Siento yo en mi corazón Al saber la desaparición De la estrella de la radio Que en vida se llamó Lucy Esmín En la sala del misterio Emprendiste el raudo vuelo La aurora parecía salpicada de tristezas El sol con su rayo de oro Al cielo se la llegó En el cielo hay una estrella Una estrella muy hermosa Que en la tierra deja seres Que no cesan de llorar Lucy En las alas del misterio Emprendiste el raudo vuelo La aurora parecía salpicada de tristezas El sol con su rayo de oro Al cielo se la llegó En el cielo hay una estrella Una estrella muy hermosa Que en la tierra deja seres Que no cesan de llorar En el cielo hay una estrella muy hermosa La aurora parecía salpicada de tristezas La aurora parecía salpicada de tristezas El sol con su rayo de oro Al cielo se la llegó En el cielo hay una estrella Una estrella muy hermosa En la tierra de tristezas En la tierra deja seres Que no cesan de llorar En la tierra deja seres Que no cesan de llorar Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor llere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor llere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia los queridos Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia los queridos Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia los queridos Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia los queridos 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 Son tus ojos dos luceros que reflejan Que iluminan hasta el fondo de mi alma Es por eso que ansioso yo espero Que por mí tu corazón se ablande Es por eso que ansioso yo espero Que por mí tu corazón se ablande Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti Si te olvidaras, mujer, querida mujer del alma De este corazón que te ama tanto Te mataría con el puñal de mi desprecio Y tu alegría se convirtiera en llanto Te mataría con el puñal de mi desprecio Y tu alegría se convirtiera en llanto Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti Ven, que ya no puedo resistir La eterna condena de esperar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven, que yo sin ti me moriré En que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti En que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza y solo estoy Cuando mi amada no vendrá Sus dulces ojos no miré hoy Y su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó Cuento las estrellas sin cesar Escucho en el viento su cantar En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión La noche avanza y solo estoy Aunque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no miré hoy Y su sonrisa un radical La última noche en que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y solo estoy Aunque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no miré hoy Su sonrisa un radical La última noche en que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó Si es el amor Sin darme un beso me dejó Dicen que las niñas duermen bajo las alas de un ángel. Dicen que las niñas duermen bajo las alas de un ángel. Mas yo no envidia a los niños porque veneran tu imagen. Más yo no envidia a los niños porque veneran tu imagen. Mi vida es una historia de sufrimiento no más. Porque he querido a Victoria y no la puedo olvidar. Porque he querido a Victoria y no la puedo olvidar. Por eso es que lloro mi suerte fatal. Por eso es que lloro mi suerte fatal. Dicen que no nos queremos porque no nos deben hablar. Dicen que no nos queremos porque no nos deben hablar. Mi vida es una historia de sufrimiento no más. Porque he querido a Victoria y no la puedo olvidar. Porque he querido a Victoria y no la puedo olvidar. Por eso es que lloro mi suerte fatal. Por eso es que lloro mi suerte fatal. Por eso es que lloro mi suerte fatal. Alicia lo que lloro mi suerte fatal. No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más. Pasé la noche triste pensando en tu cariño. No ves que tú podrías atabar con mi existir. Yo sufro mucho alicia. Yo sufro mucho alicia. A mí me duele el alma. Me estás tú destrozando todito el corazón. No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más. Hace la noche triste pensando en tu cariño. No ves que tú podrías atabar con mi existir. Yo sufro mucho alicia. Yo sufro mucho alicia. A mí me duele el alma. Me estás tú destrozando todito el corazón. Yo sufro mucho alicia. A mí me duele el alma. Me estás tú destrozando todito el corazón. Cuántas veces he querido abrir el nuevo cariño. Pero jamás he podido encontrar otro amor igual. Es un presentimiento que llevo en mi partida. Tendré que terminarme sufriendo por tu amor. Es un presentimiento que llevo en mi partida. Tendré que terminarme sufriendo por tu amor. Lejano estoy de un gran amor del cual soy bueno. Lejano estoy yo corazón porque ni apenas. Lejano estoy pero de lejos te querré. A cada paso te veré como a la luz de mi existir. Lejano estoy pero de lejos te querré. A cada paso te veré como a la luz de mi existir. A devolver a estos clares tan queridos. Donde mi amor puro y santo te ofrecí. Lejano amor eres mi bien mi adoración. Mi inspiración. Tulla es mi vida y todo mi querer. Deja mi amor, eres mi fin, mi adoración, mi inspiración Tuya es mi vida y todo mi querer Lejano estoy de un gran amor del cual soy duento Lejano estoy, oh corazón, porque ni apenas Lejano estoy, pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir Lejano estoy, pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir A devolver a estos viajes tan queridos Donde mi amor, pura y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi fin, mi adoración, mi inspiración Tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor, eres mi fin, mi adoración, mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Tuya es mi vida y todo mi querer